más mediáticos de esta contienda rumbo al coordinador o a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en la ciudad de México. Usted sabe que hemos entrevistado a Ricardo Peralta, a Miguel Torruco, a Hugo López-Gatell, a Clara Burgada, y nos faltaba esta entrevista a la que traíamos ganas. Es el hombre más buscado y es tal vez el hombre más atacado en estos momentos, en esta contienda interna de la coalición en el poder. Es el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfush, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en los estudios. Omar, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Lo dije bien, el hombre más atacado? ¿Así te asumes? La verdad que no. Ha habido críticas, obviamente, que esperábamos, críticas fuertes. Que la crítica constructiva, pues, se acepta. Hay críticas que son basadas, más bien esas ya no son críticas, hay mentiras, hay mentiras difundidas, que se repiten una y otra vez, pero pues en espacios como este estamos siempre para aclarar con toda transparencia cualquier duda que tenga la gente que nos ve. Yo he sido crítico de Omar García Harfush, pero también no soy tonto. Veo que en estos últimos días se te han venido encima. ¿Qué hay que aclarar, Omar? ¿Qué es lo que se tiene que decir en torno a señalamientos, acusaciones y mucha mala leche? Cuando tú dijiste, yo he sido crítico, pero es periodismo y es una crítica constructiva y eso nos ayuda muchas veces a mejorar también. Cuando tú ves una crítica, dices, muchas veces puedes decir, sí, estamos fallando en esto como equipo, como persona o como funcionario, servidor público. Creo que las dudas que hubo a mi persona, las he ido aclarando en cada medio de comunicación, pero repito, cualquier cosa que quiera saber el público que nos ve, pues para mí es muy importante que sepan que no contamos nada y que podemos aclararlo.